Su nombre es muy escuchado en todos lados, ya que Manelik saltó a la fama en uno de los reality shows juveniles más populares, Acapulco Shore. La exuberante mujer, desde niña mostró una imagen desinhibida, lo que la llevó a ser la organizadora de todas las fiestas de sus amigas. La también actriz y cantante, inició como edecán para después convertirse en modelo. Manelik también ha tenido la oportunidad de cristalizar su sueño de niña, ser cantante, ya que siempre se vio como Gloria Trevi. En ese enserio, Manelik nos dirá cómo se encuentra su corazón en estos momentos, ya que dicen, ha perdido la ilusión del matrimonio por sus fallidas relaciones amorosas, sus proyectos a futuro y si ya tuvo la oportunidad de hablar con Celia Lora y reanudar su amistad. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Estamos de regreso con más de Es En Serio, sigan mandando esos piropos, ya están llegando, más adelante los vamos a estar leyendo aquí al aire sin censura. Mande, ya dijo, Mande, le gustan cochinos, mándele un piropo cochino. Y si tú tienes cara de, ¿cómo te gustan? No, estoy tratando de cambiar esos gustos que no me han llevado a nada. ¿Cómo es chacal? Defíneme chacal. No sé, por ejemplo, que vayas pasando por la calle y te tengas que cruzar porque dices, uy, no, este me va a robar. O sea, ¿te gustan los pantalones a media nacha? La gorra así tapando la cara. No, tú ya te estás yendo ya demasiado. No, 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 o sea, que parezca que pueden hacer daño, pero que sean buenos en el fondo. Bueno, bueno, termino. Bueno, físicamente, ¿cómo es? ¿Te gustan chaparros? ¿Te gustan altos? ¿Te gustan flacos? ¿Te gustan mameyes? ¿Cómo te gustan? Como sea, pero de buen corazón. Ay, no, este... Híjole, está medio... Está medio... Pero bueno, con dinero. Ah, claro. ¡Ja, ja, ja, ja!